Mis queridos hermanos y hermanas, este mensaje se lo quiero dirigir a toda la familia PED, que con tanto empeño y determinación viene trabajando desde la culminación del proceso electoral el pasado 5 de julio en la reorganización de nuestro Partido Esperanza Democrática. Realmente no tengo palabras para agradecer su compromiso con este proyecto de nación por su entrega, su sacrificio, su trabajo sin tregua y por su apoyo invariable. Sin importar las condiciones, ustedes todos se han mantenido firmes y fieles. Gracias de todo corazón. Reitero lo que he dicho en varias ocasiones. Ustedes son la fuerza motriz de este partido y el motivo de nuestro firme e inquebrantable trabajo por la patria. Este pasado sábado, 19 de diciembre, teníamos pautado celebrar la primera investidura nacional oficial de nuestro partido para reconocer el extraordinario liderazgo de nuestra dirigencia nacional con una ceremonia emblemática para entregar las cartas de nombramiento a una parte de nuestros cuadros dirigenciales, un reconocimiento público para presentarlos ante el país y dejar claro que la organización del Partido Esperanza Democrática ya está lista. Presta para asumir su rol en el campo político y, sobre todo, para presentar ante la Junta Central Electoral para el justo reconocimiento de nuestra organización política. Con dolor en el alma tuvimos que tomar la difícil decisión de aplazar dicha actividad hasta que las condiciones del contagio del COVID-19 nos permitan celebrar esta actividad como ustedes se lo merecen. La realidad es que pretendíamos organizar un evento de cupo limitado con una pequeña comisión de cada demarcación. Sin embargo, el entusiasmo fue preponderante y la respuesta a nuestra invitación mucho más de lo que esperamos. Por más que intentamos limitar el número de personas, se nos hizo imposible y la concurrencia confirmada superó con creces todas nuestras expectativas y, asimismo, ante la situación del COVID-19 y su acrecentada amenaza por todo el territorio nacional, entendimos lo más responsable era suspender dicha actividad hasta que las circunstancias permitan celebrar esta investidura. Asimismo, repito, como ustedes se lo merecen. Sin embargo, quiero dejarles claro que la suspensión de esta actividad no trasciende. Les exhorto a seguir trabajando con más ahínco y determinación que antes. Pese a que no pudimos celebrar juntos esta magna actividad, ustedes tienen la autoridad en sus manos y la responsabilidad de crecimiento y el fortalecimiento de nuestra organización política sobre sus hombros. Nuestra insignia bandera, símbolo de todos los del PED, está más viva que nunca. Nuestro himno, nuestros estatutos y todos los elementos de nuestro partido están desde ya a su disposición. Gracias a todos ustedes por lo que han hecho para reconstruir nuestro partido Esperanza Democrática. La conformación de nuestra estructura no ha sido fácil, pero desde ya y con más de 4.000 dirigentes a nivel nacional y la sólida reconformación de nuestra comisión política en Estados Unidos y Canadá, Europa, Florida, Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe, el Partido Esperanza Democrática es más que una realidad. Es una fuerza política que marcará un antes y un después en la política de la República Dominicana. Bienvenidos dominicanos todos. Este es su partido. A los del PED, nuestros hermanos y hermanas, este es nuestro momento histórico. Arriba el Partido Esperanza Democrática y siempre forjando camino al andar. Que la patria y el pueblo esperan por nosotros. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.